Los cíclopes eran terribles gigantes, hijos del cielo y de la tierra, que no tenían más que un ojo en medio de la frente. Júpiter los precipitó en el tártaro, pero luego por empeño de su madre los puso en libertad. Eran hábiles herreros y fabricaron para Plutón un casco que lo hacía invencible, para Neptuno su tridente con el que agita o calma las olas del mar y para Júpiter sus rayos. Los tres principales cíclopes eran Brontes, Esteropes y Polifemo. Apolo, para vengar la muerte de su hijo Esculapio causada por los rayos que habían confeccionado, los mató a todos. Autores modernos han creído que estos cíclopes fabulosos tenían por origen los volcanes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!